Iris, vengo a poner orden y disciplina en mi país y por todo Latinoamérica, no queremos mariflor. Iris, no queremos mariflor en Latinoamérica, voy a poner una bomba de tiempo, man. Hola, la Mercy, nando boobes en la fiesta, y todo el mundo, ven, sígueme. Voy a menos, 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 voy a menos. No queremos mariflor, no queremos mariflor, no queremos mariflor. No queremos mariflor, no queremos mariflor, no queremos mariflor. Quítalo fuerte si no vienes mariflor Satin rebota si no vienes mariflor Está mal, no está bien Está mal, no está bien Hombre sobre hombre como si fueran sin sang No hay piedad, no hay piedad Busca la solución para echar homosexual Pam, pam, muerde esta solución Pam, pam, hazla mano si no vienes mariflor Pam, pam, hazla mano si no vienes mariflor Pam, pam, gritalo fuerte si no vienes mariflor No queremos mariflor, no queremos mariflor No queremos ma, 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 mariflor No queremos mariflor, no queremos mariflor No queremos ma, 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 mariflor Allá va, allá va un mariflor Mientras en el tina reparo el cañón En el piso cayó Parece mentira como si fuera televisión En Colombia no queremos mariflura En Panamá no queremos mariflura En Costa Rica no queremos mariflura En Puerto Rico no queremos mariflura Alza la mano si no quieres mariflura Aquí rebota si no quieres mariflura A mí se miren como habla, como camina Lo hace mejor que mi hermana y que mi mamá Yo no sé qué está pasando en esa humanidad Hombres hoy en día quieren ser nanana Vamos a desinventar toda Latinoamérica Vamos a hacer un poco de ignorancia A matar mariflor No queremos mariflor Entonces, evite la boa Alza la mano si no quieres mariflor Alza la mano si lo quieres mariflor Y talo fuerte si lo quieres mariflor No mariflor No mariflor No mariflor No pases por aquí Si, ya, si, ya No mariflor No, Mariflor No, Mariflor No pases por aquí Sí, 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 este es el original Tiente de adelante Dando boom, él es el maleante Alza la mano, mira muy velocidad Ganando boom, aquí de nuevo otra No queremos Mariflor No queremos Mariflor No queremos ma-ma-ma-ma-ma Mariflor No queremos Mariflor No queremos ma-ma-ma-ma Mariflor No te la pongas Quítate esa palga, no te la pongas Pe-pe-pe-pe-peluca, no te la pongas Alza zapatos de tacón Alza la mano si no vienes Mariflor Vítalo fuerte si no vienes Mariflor A ti remota no vienes Mariflor Está mal, no está bien Está mal, no está bien Hombre sobre hombre como si fueran sin sal No hay que nada, no hay que nada Busco la solución para que sea homosexual Bum, bum, muerde esta solución Bum, bum, alza la mano si no vienes Mariflor Bum, bum, grítalo fuerte si no vienes Mariflor Yo alza la mano si no vienes Mariflor Grítalo fuerte si no vienes Mariflor No queremos Mariflor No queremos Mariflor Alza la mano si no vienes Mariflor En Colombia no queremos Mariflor En Costa Rica no queremos Mariflor En Venezuela no queremos Mariflor En Panamá no queremos Mariflor Alza la mano si no vienes Mariflor Ramón, busco amante no es Mariflor No, no, bum, no es Mariflor El productor no es Mariflor Alza la mano si no vienes Mariflor No queremos Mariflor No queremos Mariflor No Mariflor No Mariflor